Vamos a visitar ya tu recomendación. Mi estantería. Tu estantería. Bueno, hoy traigo un libro muy interesante. Se titula El Grupo 1964-1974 y es de Ana Puertolás, publicado por Anagrama. No me pregunten el precio porque los libros no tienen precio. Entonces, es la historia de un grupo pro-chino, del movimiento comunista que creía que Mao Zedong era la guía espiritual o política de la época y que le servía a ellos para afrontar el antifranquismo en España. Evidentemente, como ha ocurrido en la mayor parte de los procesos revolucionarios que nosotros vivimos, desde el 64 precisamente al 74 y aún después hubo el desencanto. Y pasaron aquí todas las vicisitudes que pasó la historia de la segunda parte del siglo XX en España y en el mundo. Porque hubo la ejecución de Puchantí, hubo el asesinato de Carrero Blanco, hubo las disensiones en los partidos comunistas, hubo el golpe de Estado de Allende, hubo la invasión de Checoslovaquia, hubo, digamos, la demolición de Lenin y la demolición de Stalin y todo eso tuvo un reflejo en ese grupo. Y ese grupo fue desencantándose, luchando entre ellos al ver la evidencia de ese deterioro de las ilusiones. El libro cuenta eso, pero además tiene unos documentos muy interesantes que van explicando, cosa que es insólita dentro de una novela, cada una de las épocas de las que el libro se trata. Es un, digamos que es una humanización de la historia y es la historia misma. A mí me ha evocado un libro que recomiendo también a los televidentes, que es Tumulto, de Hans Magnus en Sensberger, que lo recomendé aquí alguna vez, pero que me da pena que la gente no lo lea. Igual que me daría pena que la gente no leería este libro muy esclarecedor sobre nuestra época, la tuya no, porque tú eres muy joven, la de Miguel tampoco, porque es jovencísimo, pero seguro que hay telespectadores. Pero como estamos cerca, nos irá bien. Bueno, entonces, lo ha publicado Anagrama, como dije, es de Ana Puertolas y me lo dedicó, pero todavía no he leído la dedicatoria. ¿Lo haces al final? Es que, no, ya lo leí, mira, parece un piano, está totalmente anotado. Totalmente marcado, sí, sí, pero a lo mejor te faltaban las últimas diez páginas, digo, tiene la costumbre de leer la dedicatoria al final, ¿qué te pasa a ver? No, no, la cosa es que yo como he sido editor no me gusta pedirles a los autores que me dediquen, porque es siempre como un trabajo suplementario, pero me hizo ilusión que me lo dedicaré, me lo dedico hasta mañana porque le he hecho una entrevista. Bueno, pues esa es la recomendación de Juan Cruz, pero ¿no te has leído la dedicatoria de verdad? No. ¿La leemos juntos ahora, me enseñas? Sí. No, 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 que eso no se hace. Mira, dice, para Juan Cruz, compañero de otras líderes y otros grupos o no grupos, con agradecimiento y cariño, Ana. Bueno. Y esta es Ana. Ana Puertolas. La recomendación de Juan Cruz, gracias, Juan. Han, gracias, Juan, por esta recomendación. Te iba a decir, gracias por todo el año en la Barra Cultural por tantas recomendaciones. Hazlo extensivo a tu colega, Fernando, que no sé dónde está. Hombre, no, pero seguro que nos está viendo. Segurísimo. O sea, él.